El agua es libre Los olivos duermen y yo no duermo Los olivos duermen y yo no duermo Que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo Que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste A cuando tú volverás Pensé en cantarte coplas viejas Esas que hablan de amores y de sufrimiento Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos Y volaremos alto Donde las nubes van despacio Despacio va mi boca sobre tu cuerpo Tan lento que seguro Si para ti no No habrá nadie en el mundo Que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes No comprendo que tú me lastimes No comprendo que tú me lastimes